Muy buenas noches. Hace unos días se conmemoraba un día más del Día de la Mujer. Y uno a veces se pregunta, en esta gran cadena que tenemos todas las mujeres, con distintos roles, ¿en cuánto puede incidir el rol de una legisladora en el tema de salud? Creemos, quizás, y por ahí algunos hombres van a decir, no, Adriana, no es así, que cuando se es mujer y se ocupa este rol, es como que uno está más sensible, más susceptible, y se hace eco de los problemas de salud. ¿En cuánto puede incidir una legisladora en los determinantes de salud, por ejemplo? Es por eso que hoy he invitado a la legisladora Graciela Sánchez, quien es farmacéutica, bioquímica, docente, reconocida, y hoy ocupa el cargo de legisladora por frente cívico, quien nos ha estado acompañando en algunas gestiones que tienen que ver con la salud. Legisladora, muchísimas gracias por llegar, sea por nuestra salud. Y bueno, Día Internacional de la Mujer, ¿en cuánto puede incidir el rol de una legisladora cuando se ve, se nota, que el tema salud no funciona como debería? Y no funciona. Hasta ahora, lo que uno ve, ¿no es cierto? O sea, lo que ve acá nomás, en Belville, con nuestro hospital, nuestro querido hospital, que yo digo no solamente para Belville, el hospital tiene, Ceballos tiene una cobertura de por lo menos 50 kilómetros redondas. Todos los pueblos o comunas que rodean a Belville se vienen a atender acá al hospital, necesitan del hospital. Yo vivo en Ballesteros, pero es una demanda continua diariamente del hospital de Belville. Y bueno, también vemos las falencias que tiene. Y a nivel provincial también se nota que no hay una planificación, un proyecto. Y tenemos acá nomás a Villamaría, que el hospital está, la construcción del hospital está parada, ya hace un tiempo. Y bueno, como todo, anuncios, anuncios que ya empiezan las obras y el hospital está parado. Y el que está, o sea, el recurso humano puede que esté bien, pero bueno, ediliciamente le quedó chico para Villamaría. Y su zona de influencia también, porque Villamaría es grande con su zona de influencia. Y a nivel capital, tengo una experiencia que yo también he acompañado de una mamá con un niño al hospital de niños. El otro día se había roto la impresora que daba los informes de la resonancia magnética. Gente de todo el interior iba a retirar su informe, porque tenía el turno al médico. Y bueno, se tenía que volver porque no podía, no tenía el informe. Y creo que al otro día se había roto el aparato de rayos. Y así todos los días tenemos esas noticias en capital. El hospital de Córdoba, que el hospitalista, que hay asambleas. Entonces digo, no, salud pública de la provincia de Córdoba está en crisis. Bueno, y como le decía, cada vez que uno de los nuestros tiene que viajar a la ciudad de Córdoba para asistirse en su salud, por supuesto que son personas que tienen un poco poder adquisitivo, se quiebra también la situación económica en la familia, ¿no? Y bueno, es muy difícil que el sistema de salud funcione o siga funcionando de esta manera, que todo lo tenemos en Córdoba, a cuántos kilómetros, 200 kilómetros. Y no, es como que no se ha pensado en descentralizar, no se va descentralizando la complejidad para que realmente las distancias se acorten, legisladora. Sí, esas son políticas del año más o menos de 1995, que los dispensarios es solamente para atención primaria. Bueno, tenemos acá el hospital de Valverde, un poco más de atención más compleja, pero después los demás todo en Córdoba capital. Claro. Y inclusive el problema que podemos tener, o sea, hablando desde el paciente, es los turnos, que tienen que ir muy temprano a sacar turnos. Hay gente que va antes de las 6 de la mañana. Claro. Y a veces no hay medios de transporte para que lleguen a SAI, tienen que irse el día anterior. Bueno, a veces yo que voy preguntando cómo pueden solucionar estos problemas, por ejemplo, gracias a Dios en Córdoba capital necesita la casa de refugio Cáritas. Entonces con esa opción de ir la tarde anterior, tienen donde dormir, y se levantan muy temprano y tienen que ir al hospital. Pero muy temprano, antes de la SAI, pero podés tener un turno. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en nuestro hospital, es que ya casi que contamos con lo básico, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos neumonólogos, no tenemos oncólogos, no tenemos especialistas, al menos una vez al mes, dos veces al mes, de esta categoría digo que hoy por hoy, si bien las autoridades dicen que el aumento del número de casos de cáncer para ellos no está evidenciado, uno como ciudadano común ve que realmente hay un número significativo de casos de cáncer. Si se diagnostican antes, lo que fuera, uno no sabe, ¿no? Quiere creer en las autoridades sanitarias. Pero esos casos deberían poder ser atendidos desde ya en nuestro hospital, ¿no? Digo, tampoco tenemos aceitado el sistema que haga que el tiempo es oro en salud, que estos pacientes lleguen en tiempo y en forma a la ciudad de Córdoba, porque no tenemos sistema de ambulancia que haga que, en realidad, estos casos prioritarios, riesgosos, lleguen rápido, ¿no?, a ser trasladados. Sí, que lleguen y que allá se pueden ser atendidos, porque es tanta la demanda que hay en Córdoba, porque todo el interior tiene que ir a Capital. Salvo en Villa María se atiende a Oncología. Se va a un médico al hospital, se hacen las drogas, en el hospital de Villa María. Pero la mayoría se tiene que ir hasta Córdoba Capital. Es así. Legisladora, para que le demostremos a la gente, digo, de qué manera en la acción ha incidido su gestión en lo que es los temas de salud, ¿no? Y, bueno, hablando de cáncer, por la incidencia de la zona y porque por ser zona muy del agro, nosotros tenemos mucha incidencia por culpa de los químicos, de los agroquímicos, y se ve. Por eso yo no te entiendo cuando van a decir que no hay un número suficiente de pacientes con cáncer. Es lo que dicen las autoridades sanitarias, ¿no? O sea, hay estudios de, o sea, profesionales de FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, hecha, por ejemplo, acá en Morrison, la incidencia que tienen los químicos en este tipo de enfermedades. Y yo lo vi en el estudio. O sea, la cantidad de enfermedades, o sea, de cáncer, específicamente, en las zonas aledañas a los campos, es muchísimo mayor que en los que están en el centro. E incluso, no solamente cáncer, estamos hablando también de enfermedades respiratorias, enfermedades de piel, sí, alérgicas. Y bueno, eso está dicho en Morrison, pero si se trasladaría a Cabelville, San Marco, todo el Departamento de Unión, te puedo asegurar que sale el mismo resultado. Claro. Entonces lo que yo presenté a medios de año, el año pasado, un proyecto de ley nueva, de agroquímicos, donde pido más metros desde el ejido, muchos más metros para que comiencen a fumigar, cero fumigación aérea, porque ahora la avioneta anda para arriba nuestro. Claro. También que se tengan en cuenta las escuelas rurales, porque hay niños allá adentro. O sea, que también tengan sus metros antes de llegar a la escuela, también mil metros estoy hablando. Mil metros de protección hacia la escuela, de protección hacia el cauce del río, porque imagínate que esos químicos pasan el agua y todos los pueblos que están a la orilla del río consumimos agua, por más que se pasen por potabilización, pero inclusive para el riego también. O sea, es toda una cadena. Es así. Bueno. Y ahora vamos a hacer la primera pausa y luego seguimos hablando con este tema tan, pero tan interesante. ¡Gracias!